A partir de las 11 de la noche sabremos qué rivales le pueden tocar mañana a la Real en la UEFA Europa League En el duelo de octavos de final que se va a jugar la ida el 9 de marzo en el campo del equipo que nos toque La vuelta el 16 de marzo en el estadio de Anoeta Vamos a repasar, por si alguno no lo sabe de la semana pasada Qué se juega hoy, quiénes tienen que remontar, quiénes tienen que defender un resultado Y quiénes van a sudar sangre para estar mañana en ese sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club Y también 90 Fútbol Club, empezamos Debe ser el primer vídeo en la historia del canal en el que voy a hablar de algo relacionado con la Real Porque al final el interés de esto es que de aquí va a salir el rival de la Real sin que esté ahí la camiseta La tengo por aquí tirada, pero bueno, he puesto la de la UE porque esta es bastante bonita Bueno, el 21 de Dybala y porque la UE es uno de los equipos... Bueno, de hecho he puesto a trezo ahí con la ufanda del Manchester United y no sé ni... Bueno, de hecho sí, sí, sé que no la veis porque estoy tapándola Pero bueno, estos son los dos de los equipos que mañana podrían estar en el sorteo Matiz importante porque he leído y he escuchado cosas contradictorias El Manchester United de eliminar al Barça sí le puede tocar a la Real El Barça de eliminar al United no le puede tocar a la Real Quiero decir, mañana en el sorteo si pasan los tres españoles Hay tres equipos que no pueden tocar a la Real El Betis, el Sevilla y el Barça Los demás le pueden tocar de los del playoff todos Entonces el mejor escenario posible sería Hoy el Barça se carga al United Con lo cual el Barça ya no te puede tocar en octavos Y mañana toca un Arsenal al Barça Y que se peguen entre ellos Y todos los demás ya nos ponemos en el camino para los cuartos de final Pero bueno, ese es otro escenario en el que ya veríamos Siempre te quería matizar eso porque creo que es importante que sepáis Que el Manchester United te puede tocar en los octavos de final Y yo creo que va a estar Pero bueno, ese ya es otro tema Hoy a las siete menos cuarto, cuatro partidos Hoy a las nueve de la noche, otros cuatro partidos De la UEFA Europa League De este mal llamado playoff de los dieciséisavos de final Van a salir ocho equipos De los cuales creo que solo hay uno que todos ponemos en la mano Porque vaya a estar mañana en el sorteo Y no le puede tocar a la Real Que es el Sevilla Fútbol Club Que ganó 3-0 al PSV En el Ramón Sánchez Pizjuán el pasado jueves Es verdad que no hay valor doble de goles fuera de casa Con lo cual con ganar 5-2 El PSV ya estaría dentro Antes no estaría con esa diferencia de goles Local y visitante Pero ahora sí Así que bueno, es una tesitura En la que creo que el PSV no se va a ver El PSV tiene que salir a morder desde el principio Intentar ir incluso os diría 2-0 al descanso Que es verdad que Empiezo por aquí porque es en la 7-4 En este PSV Sevilla Al final hay dos cosas Que si el PSV empieza ganando El PSV de normal ya es arrollador en su liga Y si el Sevilla empieza perdiendo Le pueden venir las dudas Porque al final Creo que al Sevilla lo del jueves pasado Le viene al pelo Le viene espectacular Con el mal momento que lleva en liga Pero decir Oye mira, esto es una competición diferente Es mi competición Porque ya ha ganado 6 títulos Y yo es que acabo de ganar 3-0 A un equipo Que sinceramente os lo digo Me parece un equipazo El PSV en Dover Sin Kodi Gakpo Como dije en el vídeo de Ida Porque se fue al Liverpool Pero que es un pedazo de equipo El de Ruth Van Nistel Ahora, el Sevilla Es que suena la música De la Europa League Y se transforma Y de repente el equipo de San Paolo Ahora pues bueno Es un equipo completamente diferente Ahora Yo espero En Sevilla De esperar de primera Saber que le para el partido Y después Ir a intentar matar a la contra A un equipo que va a salir A lo loco el PSV Porque no le vale Ni siquiera un empate al descanso Ya es Bueno, vamos a bajar de aquí Vamos a bajar los brazos Vamos a tirar la toalla Porque ya hemos perdido 7-4 también Ese Mick Eiland Contra el Sporting de Portugal Sorprendentemente El viernes pasado Al final cuando uno Miraba los resultados Decía Bueno, viendo el vaso medio vacío Es que los que no eran tan buenos Son mejores de lo que pensábamos Viendo el vaso medio lleno Es que los que pensábamos Que eran buenos También sufrían Contra esos equipos En teoría peores El Sporting de Portugal Empató en el último minuto Contra el Mick Eiland Así que Yo entiendo que el Sporting Tiene que ganar Porque es mejor equipo Que el Mick Eiland Porque al final El Mick Eiland Es un equipo que llega sin competir Lo repetimos del partido de ida Porque en Liga No están compitiendo hasta Todos han tenido el parón del Mundial Es evidente Pero el Mick Eiland Por ser una Liga Nórdica Tiene un parón más largo Así que Este Sporting de Portugal Se tiene que imponer Con las armas de siempre Como ya os dijimos Es que el otro día Acaba marcando coates En una jugada En la que Es que le rematan dos veces Al Mick Eiland Dentro del área Que me parece un síntoma De debilidad Que en el último minuto En tu área Seas capaz de Que te rematen dos veces de cabeza Y no sacar ninguna de las dos Al final uno la mete Coates la acaba empujando Más o menos de cabeza Luego por si acaso Creo que hay alguien Que remacha la línea de gol Cuando el balón ya había entrado Así que Creo que al Mick Eiland Se le puede venir un poco encima Entiendo que el Sporting Va a salir a intentar arrollar A mandar con el balón A intentar meterle el miedo En el cuerpo A un equipo que entienden ellos también Que es menor Así que Veremos cómo sale el partido Pero lo lógico es pensar Que el Sporting pasaría Incluso sin necesitar Una prórroga El partido más importante O más bonito De la parte de ida Del jueves pasado Lo diré Que no me sale ni hablar A estas horas Del jueves pasado Fue ese Monaco Leverkusen Y en otro momento Ese 2-3 del Monaco Sería un Bueno tienes un pie dentro Pero es que ahora mismo ya no Es lo que decíamos El Leverkusen tiene Motivos de peso Para creer que puede hacerlo Unos Florian Birch Otros Musa Diaby Piero Incapié Tienen 3 o 4 peloteros más El equipo de Xavi Alonso Lo que tiene en contra Es que iba ganando Y le remontaron en su casa Un disparo de fuera De Di Sassi Creo que casi en el minuto 90 Le da el 2-3 al Monaco Además una jugada que yo Le he gol de Di Sassi Y pensé Bueno pues ahora metí En un córner al final No no Es que está solo al borde del área Y Xavi Alonso incluso Defendiendo con 5 Tenía el equipo como muy aculado Y el central le pega Completamente solo Enfrente Ben Yedder Ben Seguir Fofaná Di Sassi Nubel Hemos vivido En el que Te vayas a venir abajo Para la Juventus Los centrales de la Juve No sé quién es el que va corriendo Hacia atrás Se cae y se resbala Pero luego lo marca bien La Juve Marca su gol de Dusan Blaovic Y ya lo hemos dicho La Juve es novena En el Calchi Es verdad Con todos los puntos Que le han quitado Que está lejos y tal La única opción de la Juve Creo que ir a Europa Para el año que viene Es ganar la Europa League Es que el problema Que creo que no tiene nivel Para ganar la Europa League Dicho esto La va a ganar Y bueno Pues se complimente a la Juve Por ganar la UEFA Europa League Pero hoy tiene que ganar en Nantes No me parece que va a ser Nada sencillo Aunque la lógica dice Que deberían ganarlo Porque tienen más equipo Y vienen de Champions Pero la Juve Este año no es fiable Así que veremos Con esto cerramos Lo de las 7 menos cuarto Y a las 9 se viene Bueno pues ahí lo tenéis ¿No? Ese Manchester United Futbol Club Barcelona Un Barça sin Busquets Un Barça sin Gabi Un Barça sin Pedri Un Barça con Quesia Y con Frenkie En el medio campo ¿Y quién va a ser el otro? Buena pregunta Y buen marrón Que tiene Xavi Hernández La chabineta A ver quién pone Al timón de esa chabineta El Manchester United Todos pensamos Que con el 1-0 del Camp Nou Se iba a venir abajo O no a venir abajo Pero decir un Bueno vamos perdiendo Vamos a ir con calma Y a los 5 minutos Ya lo había remontado En dos jugadas En las que vale Tiene suerte en el gol de Koundé Pero esto vuelve a demostrar una cosa Los números defensivos Del Barça en Liga Son irreales Porque le están generando Porque no es un equipo Al que le han metido Siete goles en Liga Porque no le llegan Es un equipo al que le llegan Pero el portero está espectacular Pero es que en Europa No le está valiendo El otro día El United Generando un expected goals Un poco menos de dos Te mete los dos Con lo cual Estamos hablando Que el Barça en Europa Hace sangre ahí Y que al final Empató un partido Que sinceramente Con los últimos 20 minutos Con mucho lerele Y poco loró Tampoco me parece Que tuviera ocasiones clarísimas Porque hay una que sí Que paradejea Gustándose Porque se la tiran al muñeco Ansu Fati Estuvo desaparecido en el final Lewandowski A mí me sigue Dejando mucho que deber En la competición europea Con el Barça Así que Veremos cómo lo afronta el Barça En el duelo físico Es que no tiene nada que hacer Con el Manchester United Sinceramente Porque ya lo vimos Encima le faltan Busquets, Pedri Potter Y Gabi Así que A ver cómo lo hace Para frenar a Marcus Rashford Especialmente Es verdad que el Manchester También tiene sus bajas Pero es que es el partido En el que el Barça No te digo que se juega la temporada Pero es verdad que Este partido es importante Porque si no el Barça Que va a ganar la Liga Que puede ganar la Copa Y que gana la Supercopa Cuando vuelva a Champions El año que viene en agosto Va a volver a tener los fantasmas De decir El Bayern me ha ganado los dos El Inter me ha ganado uno Y me ha empatado el otro Y el United no le ha ganado ninguno Con lo cual El Barça tiene mucho De presión Yo creo que psicológica En el partido de hoy Y a ver cómo la llevan Porque yo entiendo Que el United está Un puntito por encima Roma-Salzburgo Defiende un gol El equipo austriaco El equipo de Mourinho La Loba Tiene que remontarlo En su casa Segundo el grupo del Betis No es la mejor Roma del mundo Y eso que Es que Ya lo dije yo en verano El mercado de la Roma Era insuperable Había fichado a Dybala Había fichado a Gigi Wijnaldum Tami Abraham Se quedaba Pues es que no sé Es que no sé Qué más se le podía pedir a la Roma Bueno sí Resultados se le podían pedir Pero poco más Es un poco decepcionante El año de la Roma Pero bueno Tremendamente decepcionante Sería que te cargaran Que te echara de Europa al Salzburgo Con todos los respetos Benjamin Sesco Lo trae a suplente Os dije No a Ocafor era la estrella Porque Benjamin Sesco Estaba con dudas Y bueno al final Estuvo convocado Pero bueno claro Es que si te eliminas Sesco Lo puedo entender Es un futbolista que en verano Va a ir al Leipzig Que es un pepinazo espectacular Pero la Roma tiene mucho más Y la Roma tiene que dar mucho más Un equipo final del Salzburgo Que es un equipo muy joven Que a la mínima Que le marques el gol Se tiene que venir abajo Le tienes que meter la presión No es un campo muy caliente El de la Roma De Samos que Es muy grande Muy amplio Pero con las pistas Al final Pues no le vas a meter Muchísima presión Pero tiene que jugar Toda la gente de Roma Bueno toda la gente Toda la gente de la Roma Porque la gente de la Laz Evidentemente está jugando Su partido de la Conference Pero tiene que jugar Ese pequeño partido Para intentar Meter el miedo en el cuerpo Al Salzburgo Y empatar la eliminatoria A partir de ahí Yo voy siempre con Dybala Esa camiseta es de Dybala Yo soy muy fan del 21 De la Juve en ese momento Así que Creo que la Roma Tiene un puntito más que dar El Rennes tiene que remontar Al Saftar Y no sé cómo lo va a hacer Pero es que los números Del partido de Ida Hablaban de un partido Que pudo ganar cualquiera Pero es que el Saftar Prácticamente las dos primeras Que tiene La segunda de un penalti Se juega en campo neutral Y eso debería ayudarle Al Rennes Y todo lo contrario Marco toco de cambio Al final Es que tiene muchísimas cosas El Rennes le falta Martín Terrier Como se dice en el partido de Ida Pero la verdad es que El equipo francés A mí me encanta Es verdad que no está En su mejor temporada Pero debería darle Para remontar Y sería uno de los rivales Que en octavos No te puede tocar Pero en cuarto Sería un viaje bonito Porque no estaría Y sería uno de los rivales Que en octavos Te puede tocar Y sería un viaje muy bonito Por ejemplo Sin ningún tipo de problema En otros equipos Que me dan un poco más de miedo El Union Berlin Co-líder de la Bundesliga 0-0 contra el Ajax El Ajax al final Si no te ha ganado En su campo Es que el Union Berlin Tiene una cosa maravillosa Que es que ves la plantilla Y dices ¿A quién conoces? Bueno Conozco a Robin Noke Conozco a Kedira Evidentemente porque es el hermano De Sammy Kedira Y ya está Es decir A Bonilla y se fue en verano Al Nothing on Forest Pensábamos que Han vendido por 20 a alguno Y a ver qué hacen ahora Pues mira Pues es que van muchísimo mejor Es que En el seno de la Real Decían Hay que evitar a los alemanes Y por algo lo decían Porque es que al final Estos equipos Te montan un ida y vuelta No lo puede soportar El Barça ya murió El año pasado en la orilla Intentando soportar Ese ida y vuelta Del Eintra de Frankfurt El Eintra se comió Al Betis el año pasado también Así que en estos partidos De ida y vuelta Sabemos que los alemanes Son mucho más físicos Y enfrente está el Ajax Un buen Ajax Y ahí con Jero Rulli Bajo palos Que tiene buenos jugadores Yo siempre me quedo Con Mohamed Kudus Dusan Taich Es una debilidad personal Desde los tiempos Del Southampton Y veremos si al Union Berlin Que no le están temblando Las piernas a la Bundesliga Si en esta tesitura En la que Te puedes meter En unos octavos de final De la UEFA Europa League Te pueden llegar A tener las piernas Que puede pasar Que no pasa nada Que al final Es un equipo joven Es un equipo que no está Ideado para estar aquí Tampoco para estar Donde está en la Bundesliga Más apretada En los últimos años Pero bueno Veremos si al equipo alemán Le meten un poquito de miedo Hoy a las 11 Si no hay prórrogas Y vamos a tocar madera Porque dicho esto Seguro que hay prórrogas Bueno Hará las 11 un directo Contando quiénes han pasado Contando pues bueno Vida y milagros De cada equipo De los que han pasado De cuáles son los peligros De los viajes De las ciudades Y de todo lo que queráis Hicimos uno En el inicio De la Europa League En el sorteo de grupos Bueno pues hoy vamos a hacer Lo mismo A las 11 Estaré yo en el Twitch De 90FC Os dejo aquí el rótulo De Twitch Por si no nos seguís Para comentaros Un poquito Quienes son Los posibles Rivales De la Real Like Suscribidos Seguro 90FC Barra baja En redes sociales Mañana con el sorteo Mañana a primera hora Vais a tener Creo que hay un vídeo Sí De previa de la jornada De la liga Que la tengo que grabar yo Lo grabaré Y después Mañana Después de trabajar Cuando haya salido el sorteo Pues a las 4 o 5 Se graba algo De lo que nos ha tocado Y ya ahí sí Vida, milagros Pelos, señales El 9 de marzo Vamos a tal sitio Y podéis ir cogiendo Los viajes Lo dicho Like, suscribirse Y se hizo 90FC Barra baja En redes sociales Muchas gracias Agur Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Gracias.